La herramienta Collab es una iniciativa que tiene como objetivo la identificación de oportunidades. La Universidad del Magdalena realizó la primera Collab Session, un espacio que permite la divulgación sobre la búsqueda para acceder a recursos que apoyan la cooperación, investigación, emprendimiento, innovación, creación artística, cultural y otras áreas. Es una herramienta que está disponible todo el tiempo y que se está actualizando con esas oportunidades. Para distintos miembros de la comunidad universitaria, oportunidades en materia de investigación, oportunidades académicas, oportunidades de fortalecimiento de capacidades nacionales e internacionales. Durante el encuentro los asistentes conocieron todos los detalles de tres convocatorias que están publicadas. Orquídeas Mujeres en la Ciencia 2024, otra para apoyar trabajos de investigación en maestrías y tesis doctorales de la Alma Mater y el programa Mufla América para realizar pasantías en Brasil. Son oportunidades que uno va chequeando y seleccionando a lo largo de todo el tiempo. Es fundamental ese flujo de información para los investigadores y en general para toda la comunidad universitaria. Tener esa posibilidad de precisar en detalle todas esas convocatorias que existen, tanto al interior de la universidad como a nivel internacional. Muy útil debido a que, bueno, estudiantes como yo que estamos en pregrado y que se quieren enfocar en la parte de investigación y quieren de pronto buscar una financiación para ello, se hace bastante importante porque hay ya una plataforma donde uno puede filtrar, encontrar toda la información de todas las becas disponibles. Las oportunidades de financiación están al alcance de un clic, por eso si quieren conocer más, las próximas Collab Sessions se realizarán el 5 de junio, 4 de septiembre y 6 de noviembre, meses clave para la difusión de convocatorias o preparación de propuestas.